¡Pello que pasa! ¡Pello que pasa! ¡Pello que pasa! Estoy super ultra hiper mega contento porque Mobile Legends ha recuperado un montón de jugadores ante el retraso de la salida de League of Legends Wild Rift Buenísimas noticias para Mobile Legends y encima nos han anunciado el revamp de Lapu-Lapu para este martes 27 de octubre, la semana que viene, lo tenemos ya en el servidor original ¡Flipante! Pero por favor, cuando llegue el revamp de Clim, me lo puede explicar alguien, lo necesito ya en mis manos Y además nos han actualizado la tier list, han metido a Brody directamente a la S+, pero han metido a muchos héroes nuevos en la S+, han bajado otros héroes, un meta super nuevo de locos, así que vamos ya a analizarlo Pero antes agradecería muchísimo que dejarais un like, 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 like al vídeo si realmente os gusta porque me ayudáis y no sabéis cuánto ¡Gracias! ¡Empezamos! Era solo una excusa para poner el dinamite de BTS ¡Empezamos! Empezamos con la C, que es lo peor de lo peor de lo peor del meta Si te piqueas esto prácticamente seguro te van a flamear aunque no son malos héroes del todo pero hoy no voy a comentar todos los héroes porque no quiero un vídeo de 52 minutos nos vamos a centrar en los cambios, así que si hoy no comento tu héroe es porque lo comenté en la tier list anterior así que le echáis un ojo y escucháis lo que dije de vuestro héroe nos fijamos en los cambios, tenemos a Eudora que sube no había subido después del revamp, fue muy heavy les está piqueando mucho en el competitivo en alto elo para conterear a ciertos héroes así que sube y sube, ya veremos y luego tenemos a Aurora que es la que baja Aurora es un héroe que tiene un buen stun puede llegar a stunear a 5 héroes a la vez pero es eso, solo es ese stun no tiene el suficiente daño como para deletear a todo el team se queda bastante vendida cuando sale a stunear le hacen el focus sin ningún problema no tiene nada, nada de movilidad y le falta un pelín de rango a su segunda y a su última ya que no tiene movilidad entonces está muy, muy vendida cuando se mete no puede salir siempre o parpadeo botas de velocidad de movimiento que cambian mucho ya la jugabilidad de este héroe algo le tienen que hacer a Aurora porque me parece un buen héroe y me da penita que esté en la C la true pero luego fijaros que Faramis baja hasta la C Faramis que siempre os digo que tiene que subir que es un héroe super infravalorado que es un support que se lleva de side laner pero recordad que también tiene doble rol es mago también y pega muchísimo, muchísimo, muchísimo Faramis además tiene una ulti mucho más útil de lo que la gente se cree y no entiendo como ha bajado hasta la C es muy heavy este bajón de Faramis pero bueno, ahí está y hay que respetarlo y vamos ahora con la B que es bastante malo bastante malo y es una nota que a mí realmente no me parece la más representativa del meta pero fijaros tenemos bajón de iricel que baja desde la A es verdad que no es el meta de iricel no se está viendo prácticamente nada es un tirador con muchísimo late game pero es verdad que en la fase de líneas en la línea del oro se queda un pelín mal en el 2 contra 2 porque su early es bastante malo pero en el late game remonta mucho pero bueno, ahí está la B que ha bajado luego tenemos en cuanto a los combatientes que ha bajado Vayne que yo no sabía que hacía Vayne tan arriba porque es que no lo veo absolutamente nunca pero no es un mal héroe Vayne la True no lo es luego tenemos el subidón que ha subido a Luka no lo vemos aquí veremos donde aterriza es tan igual la Pulapu que bueno, con el revan va a subir seguro pero son súper buenas noticias para Argos porque Argos está en su mejor momento del meta por favor desde que ha salido el rol de jungla ya no está Eterno en la C ahora está Eterno en la B pero ahí está en la B en su mejor momento no entiendo lo de Leomor ya lo comenté y te dice la buena sí, lo de siempre luego tenemos a Karina que ha bajado es verdad que le anunciaron el revan le abufaron y la gente pues se animó a piquearla pero bueno eso ha durado dos días ha vuelto a bajar lo que sí son muy buenas noticias para Fanny por favor que bajó hasta la B y ahora ha vuelto a subir veremos dónde porque estaba eternamente estancada en la A pero sube más ya os lo digo ya os lo digo así que son súper buenas noticias para Fanny por fin Fanny y luego tenemos a Nana que baja hasta la B ojo a Nana es verdad que se está viendo súper poco cuando estaba en la S en la Season 16 vino con muchísima con muchísima potencia aunque tardó en meterse al meta después del revan eso sí pero bueno ahora baja hasta la B a mí me parece un gran support y es súper divertida pero es verdad que no se está viendo muchísimo se queda estancada Odete pero fijaros el bajonazo de Luo Yi Luo Yi bajando hasta la B yo pensaba que subiría hasta la S lo dije en la última tier list en plan va Luo Yi ha bajado un pelín pero subirá la S ese plus seguro en nada porque lo merece y baja hasta la D es que no entiendo nada no me parece nada representativa esta nota para Luo Yi no es nada justa además le sacaron una skin qué sentido tiene cuando Muntun buffa a los héroes cuando le saca skins o sea es que no tiene lógica le viene un buffo seguro porque lo anunciaron pero no lo metieron así como no metieron el nerf de Cecilio no metieron el buffo a Luo yo creo que lo tienen guardado para cuando metan la skin y luego tenemos a los tanques que están exactamente igual y ha bajado Rafaela en cuanto a los supports este es bueno me encanta que este la veis que no me gusta nada pero sí ya sé que es útil siempre me lo ponéis en los comentarios y luego Rafaela pues baja es que no es un meta para supports simplemente los tanques tienen muchísima más prioridad y después de lo que vimos en la MPL no entiendo como Akai sigue en la B cuando me parece un tanque de S o S plus lo vimos si no hay purificar en el equipo enemigo es GG para Akai como limpia como zonea como esparce como mueve es muy muy bueno yo estoy enamorado de Akai desde que vi esa final lo digo y vamos ahora con la A que hay muchísimos cambios en esta nota bueno 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 y en esta nota no puedo comentar lo de Claude o sea mi main mi rubito de skin veraniega baja hasta la A yo ya lo advertí en mi vídeo de Claude de esta season cuando os traje como utilizarlo y dije va a bajar hasta la A plus yo lo noto mucho más flojito y baja aún más de lo que yo me esperaba baja hasta la A recordad que Claude ha sido un héroe S plus eterno en la S plus en la season 16 y en la season 17 ha sido muy heavy lo de Claude en la season 18 ya bajó hasta la S y ahora baja hasta la A dos notas es que teniendo picks tan desbalanceados como por ejemplo Roger es que no puede hacer nada Claude y se está piqueando mucho menos yo lo notaba más flojito la gente me decía pello pero si lo han bufado igualmente no es un meta para él vale el 1-3-1 le favorecía un montón ahora hay que equiparlo con la Retri porque necesitas esa ventaja con los buffos no es para nada el meta de Claude y me sabe súper mal porque es mi main pero ahí baja hasta la A igual que Kimi Kimi también baja vale Kimi tengo buenísimas noticias para Kimi han anunciado que si van a arreglar el bug o sea que si era un bug no lo hicieron a propósito vale y si lo van a cambiar por fin podremos volver a jugar con Kimi vale Kimi está bajando simplemente porque está bugueada porque Kimi sigue deleteando que flipas lo que pasa que su auto apuntado se va a cuenca y no hay quien atine un básico con Kimi es que está tan bugueada pero está fortísima es que sigue súper bien mete un montón de daño lo que pasa que nadie la piquea porque está bugueada pero la arreglan y por fin volverá la nota que se merece esa Kimi por favor estoy súper contento y también estoy súper contento por el bajón de Balmont al fin baja Balmont con esa recuperación es que no podía más de los Balmonts me alegro un montón de que haya bajado y Zilong ha bajado también vale lo de Zilong me da un poco más de penita porque venía fuerte con el revamp pero es verdad que no lo están piqueando tanto como se pensaban los de Muntun con el revamp y ha bajado también Ginnévere penita por Ginnévere porque sirve muchísimo en la jungla la estoy viendo muchísimo en la jungla con el doble bufo gankea súper bien porque claro te está campeando te mete la segunda te mete el combo con la ulti y Patukeli sabes y dices hostia que la Ginnévere es la jungla claro hay que estar mucho más atento y yo la estoy viendo más pero ha bajado es curioso eso y luego en los asesinos ha bajado Hayabusa ojo a Hayabusa que da un bajón un pelín porque claro es que no es un meta tampoco para él con los super asesinos que hay ahora es que Hayabusa se queda como ya quinto, sexto pique a la hora de piquear un asesino y eso pues le ha pasado factura en la tier list veíamos que Karina había bajado hasta la B que antes estaba en la A y la que ha subido es Eudora hasta la A dos notazas de la C hasta la A me alegro por ella porque es verdad que con el revamp pues se merecía al menos subir un poquito pero ha subido hasta la A super bien por Eudora estático está Gord eterno y Valir que sigue la A muy heavy lo de Valir porque Valir es que es un support en verdad que no se lleva como mago aunque ahora sí que se está empezando a llevar más de mago pero no merece para nada esa nota desde mi punto de vista y ha bajado también Kadita Kadita ha bajado había subido hasta la A plus ha estado poquito tiempo porque ha vuelto a bajar pobrecita pero también vimos como la baneaban en la final de la MCL porque es letal contra tanques en un meta tan tan de tanques que los supports están pasando tan desapercebidos y son solo tanques tanques Kadita nadie la quiere en contra para deletear a esos tanques los tanques de hecho están iguales pero los magos ya habíamos visto que había bajado Luoyi y Cecilion sube y también sube muchísimo pero muchísimo es subidón heavy para Zask o sea Zask en este meta está ha vuelto a subir ha vuelto a subir porque llevaba bajando varias semanas y no se lo merece pero el subidón de Zask es heavy lo más sorprendente de esta tier list al menos para mí Cecilion ha vuelto a subir también veremos donde aterriza los tanques están iguales pero ha bajado caja como os digo no es un meta para los supports se están priorizando muchísimo más los tanques porque están siendo más eficaces a la hora de juntarse en la línea del mid cuando ya ha terminado la fase de las líneas quien va con doble tanque es que lo parte vale entonces está mucho mejor llevar tanque doble que tanque y support y eso le está pasando esa factura a los supports pobrecitos que están bajando prácticamente todos todos toditos menos mi angelita que ahora la veremos y vamos con la A plus que es la nota más balanceada estos son los héroes que están balanceados simplemente es eso pero aquí enhorabuena a los main Fanny que por fin sube Fanny y además sube dos notas desde la B hasta la A plus exactamente igual que Bale que sube desde la B hasta la A plus así que enhorabuena para Gio Bale vuelve a meta al menos héroe balanceado A plus está súper bien igual que Fanny que por fin la sube en un poco estos dos héroes estaban súper infravalorados sobre todo Fanny la true porque Fanny es un héroe súper querido a la gente le encanta jugarla y estaba bastante flojita pero es verdad que se está viendo muchísimo más le favorece bastante el nuevo meta a mí me encanta como jungla Fanny la true pero vamos con los tiradores vemos que aquí tenemos el sorpaso digamos entre Wanwan y Kimmy que Kimmy es la que ha bajado y Wanwan es la que ha subido ya os lo he dicho lo de Wanwins que hombre con esa final como no va a subir Wanwins luego tenemos a Lilix a Brunichi y a Karry que están exactamente igual el que ha subido es a Lukard en combatientes fijaros porque sube hasta la A plus y es simplemente porque es un counter pick de Roger es uno de los pocos héroes que puede contra el maldito Roger en el 1 vs 1 y de hecho la gente lo banea mucho a Lukard cuando quiere piquearse a Roger y es bastante bastante eficaz os lo recomiendo un montón porque a Lukard sirve mucho contra este Roger que está insoportable la true han bajado además Tamuz y Yaujet vale Tamuz es un héroe que ahora le viene una skin por cierto pero bueno a mi nunca me ha encantado siempre lo digo pero si que es un buen héroe lo que baja hasta la plus a ver es que ese si que me parecía una nota demasiado alta para este héroe pero bueno yo creo que a plus si que le corresponde así como que no le corresponde tanto como Yaujet que Yaujet si que me parece un héroe ese igual que Badang que están en la plus pero bueno ahí está luego Silvana que la bufaron y ya se está manteniendo en la plus menos mal porque estaba bajita así que y también para Silvana el que ha bajado es Saber que estaba en la S llevaba ya dos meses en la S bueno dos tierlis mejor dicho desde que lo revampearon subió directamente hasta la S se mantuvo en la S y ahora baja hasta la plus nota justa la true porque lo estoy viendo pero ya no lo estoy viendo tanto como cuando salió el resto de asesinos están igual vale tanto Natalia como Gusion como Selena para mi Natalia y Selena tienen un pelín más de potencial que Gusion ahora mismo porque Gusion ya sabéis que está nerfeadito pobrecito y mira que me encanta pero bueno creo que Selena es que Selena es lo más Selena te cambia el early game y es muy heavy pero fijaros también como Cyclops se mantiene ¿no? super GG para Cyclops porque ha venido fortísimo no ha venido rebapeado pero ha venido super bufado en la S 18 entonces sí que se está viendo muchísimo se mantienen Lonox que merece un pelín más siempre lo digo porque es una heroína super completa Harley que ha subido bastante le ha favorecido este meta pero ha bajado Lilia ¿vale? Lilia estaba en la S y ahora ha bajado hasta la A plus que bueno está bien la empecé a ver mucho yo no sé si por Gio o por qué pero es verdad que ahora ya no la veo tanto tanto como antes y Cecilion ha subido poco para mí porque estaba en la A subió hasta la plus merece más pero es verdad que Cecilion lo puedes conterear fácil o sea la gente lo banea un montón pero no es un héroe que tiene muchísimos problemas a no ser que esté en las manos de Gio me refiero yo llego fácil a él ¿no? no me parece tan complicado como una farsa que es insoportable llegar a ella ¿vale? y luego tenemos a los tanques que ha bajado Baxia que estaba en la S y ha bajado hasta la A plus curioso es verdad que no tuvo muy buena partida en la final de la MCL ese Baxia pero Baxia es que es buenísimo tiene esa pasiva la marca Baxia que me estudié hasta los nombres propios de las habilidades y se me han quedado y la ulti de Baxia se llamaba el poder de la tortuga y son súper útiles así que no sé por qué ha bajado pero bueno ahí está el A plus pero fijaros porque también ha subido Lolita veremos dónde aterriza y ha bajado el maldito pollito Pío por fin baja el maldito pollito Pío estaba en la S y es verdad que bueno subió por la técnica del Diggy Feeder ya no se está utilizando esta técnica menos mal o apenas se está utilizando y baja hasta la plus se mantiene estática Carmila que es una grandísima grandísima support y como vea muy bien de hecho con Baxia así que GG para la plus me ha gustado bastante la True y fijaros en la S los grandísimos cambios que hay ya os lo había dicho que arriba las cosas habían cambiado muchísimo no es un meta para los combatientes antes se llevaban dos combatientes en el equipo cada uno a una línea y ahora eso ha desaparecido entonces los combatientes sufren bastante en el nuevo meta pero también te digo menos mal porque yo como main tirador llevaba varias seasons también bastante bastante infravalorado igual que los main magos que los magos se llevaban de supporter a WTF entonces tiradores magos asesinos sobre todo han vuelto fortísimos entonces los combatientes sufren en ese aspecto fijaros en los tiradores en la S tengo un vídeo de Milla que vais a flipar porque Milla es verdad que la ha nerfeado un poquito y se nota pero sigue siendo S es que tiene un set de habilidades para mí súper completo desde que le redujeron tanto el enfriamiento de la ulti que es verdad que ahora se lo han vuelto a subir en el early game pero en el late game lo tiene cada 2 por 3 y es muy bueno contra ciertos héroes del meta es que funciona muy bien os lo explicaré todo porque lo de Milla es muy heavy y Sunshin obviamente es S o S plus es verdad que está un pelín más flojo desde que le nerfearon el daño crítico de la pasiva y le redujeron también el daño que recibía cuando estaba con la primera en ese modo invulnerabilidad pero bueno está súper bien igual que Popol Popol es que me alegro un montón porque Popol ya lleva 2 tier list en la S y se lo merece porque se ve muchísimo incluso se banea pero no se lleva de tirador se lleva de support de tanque zonea súper bien con las trampas es que es un héroe súper útil y vamos con los combatientes porque fijaros en los cambios ya habíamos dicho que Yaujet y Tamuz habían bajado y se mantienen Roger, Chou y Masha bastante desequilibrada esta S de los combatientes porque Chou si me parece justo es el único que veo en S y que creo que merece la S por lo de siempre tiene un set de habilidades tan tan completo que es imposible que baje a no ser que lo nerfeen a full y siempre lo está nerfeando y se mantiene en la S pero Roger no entiendo que hace en la S cuando es S plus clarísimamente se piquea de first pick o se banea siempre 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 o sea es que igual por eso no está en la S plus porque como se banea siempre y nadie lo puede utilizar pues se queda en la S imagino que será por eso no sé pero Masha claro a ver a Masha lo que le pasa es que tiene el mejor win rate del juego porque como se ganan las partidas tirando torres que hace Masha en la partida tirar torres entonces claro ahí está la S pero creo que no tiene un potencial de héroe de S me parece más A plus es un grandísimo héroe pero me parece más A plus es mi opinión pero claro siempre ganas partidas cuando llevas una matcha prácticamente siempre porque tiene el mejor win rate del juego porque tira las torres así que bueno ahí está la S ya ha bajado Lancelot vale Lancelot estaba en S plus pero bueno Lancelot sigue siendo un grandísimo grandísimo asesino el que ha subido es Helcurt os lo dije en la tier list pasada Helcurt es S plus no sé qué hace en la S y pum ha subido a la S plus ahora lo comentaremos y luego tenemos los magos que sí me voy a comer mis palabras con a Alice vale todo el mundo me dijo feo Alice pero cómo dices que no merece la S si está súper fuerte no sé qué yo qué sé tío yo esto de que no tenga mana lo llevo fatal y que tampoco llevo mucho a los magos pues dije no me gusta el revamp de Alice lo utilicé y dije estoy todo el rato sin mana ¿sabes? pero sí mete muchísimo regenera muchísimo late game y es ese vale Kagura yo para mí merece la S plus se está viendo muchísimo en este nuevo meta de magos vale que han vuelto totalmente y Kagura se ve un huevo o sea para mí merece S plus porque es la maga más completa del juego la más difícil de utilizar pero la más completa Changé se mantiene en la S es verdad que merecía antes la S plus pero ahora con el nerf sí que merece la S o sea que me parece que está justa ahora mismo Changé pero nunca llegó a la S plus y merecía tener la S plus al menos una temporadita y ha bajado Esmeralda vale Esmeralda ya no se está viendo tantísimo tantísimo porque Esmeralda era buena contra los combatientes y como los combatientes han perdido tanto pues Esmeralda tampoco se está viendo muchísimo pero bueno S súper bien vale ha bajado pero es que es una grandísima heroína y luego tenemos a Lolita que es la que ha subido vale ha reemplazado a S Baxia y también Atlas ha subido ahora hasta la S plus lo veremos de nuevo nunca debió bajar pero fijaros Lolita la S muy bien es verdad que Lolita por ejemplo contra Brody mi Brody pues no sirve mucho pero claro tenemos aquí varios héroes que conterean muy bien con Lolita contra Changé Lunox héroes bastante meta ¿no? que Lolita les hace pues bastante putadas y hablando mal y malamente ¿vale? y luego tenemos a Angelita que se mantiene en la S estoy súper contento con Angelita ¿qué pasa con Angelita? mi main en la sombra ese, 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 ese siempre ese pues me alegro un montón porque es la mejor support estáis viendo la mejor support del juego del meta no hay una mejor según la tier list porque no hay ninguna ningún support en la S plus así que Angelita es el mejor support estoy súper contento tío y vamos con la S plus los mejores héroes del meta lo permaban lo que la gente más busca en las partidas clasificatorias porque están súper rotos y Brody va directamente a la S plus estoy súper contento os juro que no me lo esperaba nada de nada de nada porque claro no todos los héroes suben siempre los nuevos a la S plus me diréis oye pero Varad vale Varad es un caso aparte pero Kalid no subió directamente a la S plus tampoco Luo Yi no siempre suben los nuevos a la S plus directamente y me esperaba que Brody aterrizaría en la S y es ese plus estoy súper contento porque claro me han bajado tanto a Klaude que bien Brody 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 pero fijaros en los combatientes Rubi en la S plus tú Rubi en la S plus a pesar del nerf es que estaba rotísima yo lo dije está rotísima 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 es normal que la nerf y aún así supera el nerf y sube a la S plus con el nerf es muy heavy lo de Rubi Rubi se está viendo siempre es la reina del CC le regenera muchísima vida es letal en la línea del oro o en la línea de la experiencia la puedes llevar de support tanque o la puedes llevar de combatiente es que es brutal Rubi me alegro un montón por ella porque es una heroína súper querida y a la gente le gusta mucho utilizarla porque es divertida tiene el combo también con el parpadeo súper buenas noticias para Rubi la true S plus quien nos lo iba a decir una Rubi en S plus hace dos seasons nadie se lo imaginaba igual que Gilda quien nos lo hubiera dicho de Gilda Gilda recupera la S plus vale había bajado solo había bajado en la última tier list porque subió hasta la S plus se mantuvo bajó hasta la S y ahora vuelve a subir hasta la S plus Gilda merece la S plus la true y ahí está Juzon que Juzon bueno lo nerfea lo nerfea ni sigue en S plus por lo de siempre porque tiene cuatro fucking habilidades no sé qué hace con cuatro fucking habilidades un héroe que tiene tanta recreación de vida y tiene unas habilidades con tanta movilidad invulnerabilidad le estunde todo y Khalid Khalid sí Khalid es S plus a pesar del nerf pero Khalid es que es S plus lo llevan de tanque con los emblemas nuevos de tanque no se lleva de combatiente ¿por qué? porque tiene tanto daño que lo llevas de tanque y te revienta igual entonces te cunde más llevarlo de tanque ¿vale? esto cambiará en cuanto lo nerfen porque a Khalid sí que le urge un nerf le ha metido un nerf muy pequeñito y es que Khalid aunque a mí me gusta bastante pero bueno tenemos luego en la S plus a Helcurt que ha subido os lo había dicho estaba súper claro lo de Helcurt Helcurt en la jungla ha sido una súper ultra hiper mega sorpresa la gente decía uff ahora Helcurt con Retri veremos cómo se adapta porque claro ya no tienes el petrificar y nada genial con doble bufo es letal te deletea no necesitas petrificar ni nada él te deletea de una así que súper bien para Helcurt y Link se mantiene me alegro por Link me alegro por Link porque Link sí que es S plus y es que es lo más el asesino a mí personalmente el que más me gusta bueno Hanzo es mi favorito pero Link es que no sé me gusta un montón y es súper difícil de acabar con él pero Brody le hace counter a Link Brody es counter de Link o sea es que me encanta que Brody contere a héroes de meta como Link y luego tenemos a Zask 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 ha subido un huevo desde la A hasta la S plus llevaba bajando varias semanas no entendía por qué pero se coloca directamente en la S plus cuando no le han hecho nada no le han hecho nada y se coloca directamente en la S plus y es what the fuck ha sido una sorpresa muy heavy lo de Zask ¿vale? es verdad que por ejemplo contra Roger sí que es un héroe útil porque se esconde también es útil contra Link porque se esconde no deleteas tan fácil al engendro aunque a Helcurt ya le fastidia un pelín más pero es verdad que Zask está viéndose muchísimo de nuevo y me alegro un montón por los que sean main Zask porque ahí lo tenemos en S plus y obviamente obviamente está Farsa en la S plus llevaba semanas diciéndolo de Farsa en plan ¿qué hace Farsa en la S? ¿por qué no está en S plus? Farsa es permaban pero permaban permaban siempre y si no se banea se piquea de first pick ¿por qué? porque Farsa tiene una capacidad de rotar increíble tiene como Yuzong cuatro habilidades ¿me explica alguien eso? no entiendo porque entiendo lo de Zask entiendo lo de Popolo os lo digo siempre porque dependen de Koopa o del engendro pero Yuzong y Farsa ¿qué hace con cuatro habilidades y el héroe está completo? si es que Farsa utiliza el cuervo y se va del top al bote sale del mapa te mete un cañonazo con la ulti desde rango ilimitado porque ni la ves donde está y luego te estunea con la maldición del cuervo te mete en la segunda es que es bueno muy genial a mí me encanta Farsa o sea no voy a hablar mal de ella en plan es que está súper rota tienen que nerfearla me encanta me encanta es imposible alcanzarla es imposible llegar a ella pero me encanta y me gusta mucho usarla o sea que Farsa súper bien que esté en S Plus es súper merecido y los tanques suben ¿vale? tenemos subidón bueno suben se mantienen mejor dicho porque solo está el subidón de Atlas que bueno tampoco he subido porque sube de la S a la S Plus yo decía que Kufra me parece un peli mejor que Atlas por el simple hecho de que Atlas con purificar te lo quitas si Kufra no porque tiene demasiado stun entonces te lo puedes quitar con purificar pero luego te cortas entonces bueno ahí están los cuatro en S Plus Urano y Gigi bueno Urano es eterno en S Plus porque se lleva de combatiente y es letal en el uno contra uno en la línea de la experiencia aunque Kalid es muy buen pick contra Urano y se está viendo mucho Kalid contra Urano y siempre normalmente suele ganar la línea Kalid así que contra Urano pues piquead héroes como Silvana que también le funciona muy bien o Esmeralda y además tenéis que piquearos siempre el anti-heal pero con Kalid no necesitáis anti-heal ya lo deletea de por sí y luego pues supports no tenemos ninguno dos casillas teníamos la semana pasada bueno la tiene que pasada ¿por qué digo la semana pasada? teníamos tiradores y supports vacíos y ahora los supports se mantienen vacíos no es su meta pero tenemos ese plus a Brody Gigi no sé qué os habrá parecido a vosotros me gustaría leer vuestros comentarios a ver qué opináis de estos cambios y de cómo ha cambiado el meta yo estoy súper contento porque no me gusta que el meta sea estático además ahora que ha vuelto tanta gente a Mobile Legends después de la mala noticia del League of Legends pues es bueno que haya esta renovación de meta de héroes nuevos o sea estoy súper contento la true pero es mi opinión entonces me gustaría saber la vuestra así que nada más por mi parte agradecería un like like, like una suscripción y nos vemos pronto con más de Mobile Legends hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!